Este segmento de Despierto, Oklahoma City es patrocinado por la iniciativa hispana de Integris Health. Buenos días, Oklahoma. Bienvenidos una vez más. Esta es la información más sobresaliente de nuestro estado. La semana pasada les dimos a conocer el veto de la propuesta antiaborto 1878, que ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes y del Senado. El Senado, en desacuerdo, votó en contra del veto del gobernador. La propuesta de ley 1878 pretendía que las mujeres deberían realizarse un sonograma del embrión antes de practicarse un aborto. Ahora, tras la histórica votación del Senado contra el veto del gobernador, la propuesta antiaborto se convertirá en ley y entrará en vigor el 1 de noviembre. Durante el pasado fin de semana, se llevó a cabo una emotiva ceremonia, recordando ya 13 años de la tragedia que conmovió a todo el mundo y en especial a nuestra ciudad capital. La bomba causó la muerte de 168 personas y más de 800 heridos. En la ceremonia, el gobernador Brad Henry estuvo presente y familiares de las víctimas. Les recordamos que mañana da inicio el Festival de Artes de Oklahoma, que como cada año, trae sorpresas. Este año, diferentes agrupaciones musicales de diferentes ritmos y de origen latino serán presentes. Recuerden que el arte es cultura y mejor aún si es en familia. Hasta aquí la información. Continuamos con más de Despierta América. Hasta pronto. El cáncer de seno es el cáncer más común en las mujeres hispanas. Menos de la mitad se hace en un mamograma anualmente después de los 40 años, siendo más propensas a ser diagnosticadas en etapas más avanzadas cuando es más difícil tratarlo. En el Central Oklahoma Breast Center de Integris, estamos esforzándonos en promover los exámenes y la detección temprana, pues sabemos que el 95% de los casos de cáncer de seno son tratables y se detectan a tiempo. Llame hoy para hacer su cita. Podrá hacer su mamograma esta misma semana. Este segmento de Despierta Oklahoma City es patrocinado por la Iniciativa Hispana de Integris Health. Hola, soy María Marín y quiero invitarte a que tomes un reto que cambiará tu vida. El programa Gane Perdiendo es patrocinado por la Iniciativa Hispana de Integris Health. Y lo que va a suceder es que dos empleadas de Integris, Corina Ramírez y María Imad, quieren invitarte a que las acompañes en su trayectoria de perder peso. Este programa va a durar 12 semanas, pero no los van a tener que hacer solitos, porque con ustedes van a estar médicos, expertos de condición física, dietistas, profesionales de salud que van a estar ahí para apoyarte y ayudarte. Además, el peso de Corina y de María se va a estar monitoreando junto con todos los otros cambios que ellas hagan. Toda esta información se te va a revelar a ti para que tú puedas aprender de sus experiencias. Así que, únete a este reto. Te garantizo que vas a vivir más saludable y también más feliz. Yo sé que no es fácil tomar el reto de perder peso, porque muchas veces nos enfocamos en todos los sacrificios que tenemos que hacer para perderlo. Pero esta vez nos vamos a enfocar en todos los beneficios que vamos a obtener si lo hacemos. Oye, te vas a sentir bien contigo mismo, te vas a ver mejor, tu autoestima se va a elevar. Y recuerda que todos estos beneficios no solo los vas a obtener tú, sino que tu familia también los va a aprovechar. Este segmento de Despierto Oklahoma City es patrocinado por la iniciativa hispana de Integris Health.